Cada palabra que digas, cuídala, cada mirada que eches, cuídala, cada sonrisa que eches, cuídala, cada lágrima que caiga, recógela, cada acto de tu vida, cuídalo, cada acto, cada momento de gloria, cuídalo, cada momento de pena, cuídalo, cada silencio que hagas, cuídalo. Porque lo que digas importa, porque lo que mire importa, porque lo que rías importa. Porque lo que llores importa, y si pierdes la palabra recupérala, y si pierdes tus visiones recupérala, y si ya no ríes tanto vuelve a sonreír, y si olvidaste aquel llanto vuelve a llorar. Porque los actos importan, porque la gloria es necesaria, porque la pena es reparable, porque el silencio es una buena cura. La gloria es una buena cura. Porque lo que digas importa Porque lo que mire importa Porque lo que rías importa Porque lo que llores importa Y si pierdes la palabra recúperala Y si pierdes tus visiones recúperala Y si ya no ríes tanto vuelve a sonreír Y si olvidaste aquel llanto vuelve a llorar Porque los actos importan Porque la gloria es necesaria Porque la pena es reparable Porque el silencio es una buena cura Porque lo que digas importa Porque lo que mires importa Porque lo que rías importa Porque lo que llores importa 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 Lo que llores importa